Este definitivamente no ha sido uno de los mejores años en la carrera del chicharito. A principios del 2018 el mexicano estaba valuado en más de 20 millones de dólares, pero su regular campaña con el West Ham, lesiones y la falta de gol, además de sumar pocos minutos de juego tras haber tropezado con David Moyes, quien ya lo había descartado en su momento en el Manchester United y la cereza en el pastel, sería que su participación en el mundial no fue estelar. Han ocasionado, de acuerdo al portal TransferMarker, que el valor del mexicano haya caído. El delantero tenía un costo razonable cuando apenas llegó al West Ham. Tras este duro golpe, ahora su valor es de un poco más de 17 millones, una depreciación de más de 3 millones. Sin embargo, Javier busca repuntar su carrera en Europa para revalorizarse. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.